Bueno, buen día a todos ustedes, los periodistas, y por supuesto, es un día muy especial hoy, doctor Villagrán. Un día de alegría, digamos, porque ustedes vienen a salto y vienen siempre, han venido cuando han venido y lo hemos necesitado en estado, que ha sido en las inundaciones. Y para nosotros ingresar al sistema SAME, que si bien es un sacrificio en muchas cosas, pero nos ayuda a tecnificarnos, nos ayuda a hacer más profesional la atención, nos ayuda a poner algo más, que evidentemente lo vamos a poner, y estamos muy contentos con el material provisto por el gobierno de la provincia, y por supuesto, a cargo de ustedes, acá en la provincia de Buenos Aires, y esta ambulancia que está con todo el equipamiento necesario, realmente me parece que es muy importante para salto. Así que, nuestro agradecimiento a Emergencia Sanitaria, nuestro agradecimiento al gobierno de la provincia de Buenos Aires, y yo creo que la única manera, como digo siempre, de trabajar, es trabajar en conjunto, que es lo que hacen muchos de ustedes, muchos de ustedes, trabajar en conjunto. No mirar ningún signo político, sino que favorecer a todos los municipios, y por supuesto, nosotros somos un municipio que estamos acostumbrados a trabajar, y ustedes nos han tratado como merecemos. Así que, agradecimiento, doctor, por todo, deseo el micrófono a usted y hable usted que sabe. Bueno, gracias por recibirnos. En realidad, como dijo el Intendente, esto es un sistema que viene a mejorar y a estandarizar la calidad de la emergencia, pero tiene todo un trabajo posterior que hoy se ve con la entrada de un vehículo, pero no solo la entrega de un vehículo, sino un esfuerzo del municipio para poder implementar el sistema, que fue capacitaciones previas, cumplir con los requisitos para poder implementarlo, en cuanto a bases, las reoperaciones, las comunicaciones, todo lo que se necesita previo para que el sistema empiece a funcionar. Y como dijo él, muy bien, esto es un trabajo en equipo. Hoy, acá, el único color que es, es el verde, pero el verde de emergencias. No es un verde partidario, sino que trabajar... Este sistema trabaja en forma individual, simplemente en forma individual en cada uno de los municipios, pero se trabaja en forma mancomunal y conjunta en caso de ser necesario con el resto de los municipios linderos y con la dirección de emergencia en caso de que sea una situación mucho mayor y tener necesidad de mayor cantidad de recursos y recursos diferentes para una situación como en algún momento fueron las inundaciones que también estuvimos por la zona, no solo en este municipio, sino en toda la zona cuando estuvieron afectados. Así que agradecerle, agradecerle confiar en el sistema, porque como dije bien antes, es un sacrificio previo que hace todo el municipio, no solo económico, sino de logística e infraestructura como para poder implementar el sistema. Así que muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, para nosotros que estamos desde el hospital es una gran alegría contar con esta ambulancia que viene a completar un poco las flotas de las ambulancias que ya tenemos. Esto cuando nosotros nos enteramos allá hace dos años de que íbamos a implementar el SAME y que iba a bajar de alguna manera como una política sanitaria, ¿no? Nos cumplimos en cumplir una meta o llegar a una meta que era de poder lograr, hacer el accidente de la vía pública con un médico que justamente esté a cargo. Esto llevó, viste, te lo digo acá a Villarán, discusiones con el intendente para hacerle aportar lo que era necesario y él entendió que había que tener médicos que estén a la altura, dos médicos por guardia, cosas que para nosotros como ciudad chica costaba mucho poder implementarlo, porque el accidente de la vía pública es toda una entidad, es todo un hecho que tenemos que cubrir. Bueno, para el distrito nuestro, que es bastante amplio, el tener una ambulancia preparada, así con todo lo que tiene este tipo de ambulancia para poder hacer un traslado, era muy importante y bueno, creo que llegamos a cumplir la meta que era terminar esta torta, era justamente traer la ambulancia. Creo que lo agradezco y bueno, nada por decir porque queda todo por delante para hacer. Así que gracias.